Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legey y estamos en un nuevo vídeo de Routos Pacha Estamos en el episodio número 13 después de casi dos meses sin subir este juegazo Bueno, ya sabéis que he estado fuera, no he estado grabando, no he estado jugando a nada Pero bueno, llevo dos meses sin subir Routos Pacha, llevo dos meses claramente sin jugar a Routos Pacha Casi dos meses y la verdad es que no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada He mirado que es el episodio número 13 para ver por donde continuábamos, ya por un poco de vergüenza Yo que sé, para que no se me caiera la cara de vergüenza volver aquí y no tenía ni puta idea ni de qué episodio volvíamos Y también pues he estado mirando hasta los controles y todo porque no me acordaba de nada, no me acuerdo de nada Entonces vamos a leer un poquito los mensajes que tenemos por aquí También deciros que ha metido cosas nuevas, que el juego ha sido actualizado He estado siguiendo un poco el de este de... porque me metí en Steam, veía las nuevas noticias que tenía cada juego Y eso, han tenido una actualización importante, no tengo ni idea de lo que han metido, sonidos nuevos también han metido O sea, que el juego ha evolucionado supuestamente Así que vamos a verlo, vamos a ver qué tal Y pone abono óseo en polvo, yo creo que esto lo dejamos hecho Pero claro, has probado hacer abono en polvo en el compostador Viene bien para retener la humedad de la tierra uno o dos días después de regarla Creo que esto ya lo hicimos Acre ha terminado de trabajar en una idea Que tendríamos que ver la idea Pepiqueteo Ha descubierto algo sobre el mineral de las cuevas No tengo ni idea, investigación terminada Vamos a ir a hablar con ella porque no me acuerdo de nada de esto Daari tiene una nueva idea Así que ya le veremos la idea, tenemos que ir a hablar con ella Y el clan prospera, vale Ygrok y Ada han construido nuevas jardineras en la plaza central Que hay que ir a verla Y Kroll ha terminado de construir el taller artesanal Que no sé lo que es Pero lo vamos a ir a ver ahora mismito Vamos para allá A ver si me voy acordando de todo En el último episodio Esto es porque lo he leído A ver cómo se subió aquí Vale, ya Lo he leído y por eso lo sé Pero Supuestamente lo que hemos hecho ha sido Ha sido hacer vinos Y hacer quesos, ¿no? Por lo que he leído en el título Vaya Pero de todas formas Los quesos vimos que no daban mucho dinero Mira, el queso de cabra sí que da bastante dinero Huevo Mayonesa de avestru Leche ¿Queso de cabra? ¿Cómo hemos conseguido? ¿Tenemos cabra? ¿O cómo? Espera, espera Voy a guardarme estos dos quesos aquí ¿Vale? Tenemos 10 10 quesos Yo pienso Que son Esto, ¿no? La leche de De Bueno, aquí se llama IBC Pero vaya, yo lo llamo cabra Yo creo que dan quesos de cabra Supuestamente, ¿no? Bueno Vamos a probar Vamos a seguir ahí Poniendo cositas Y aquí supongo que era donde hacíamos los vinos, ¿no? No tengo ni idea Ya os digo que no he estado mirando el episodio anterior Que debería haberlo mirado Pero antes que nada Este era el criadero Si no recuerdo mal Y lo que quiero ver Es esto Eh... Crawl ha terminado La de esta artesanal Me pone que Tengo que ir allí, ¿no? Vamos a ir allí Y ahora riego, ¿vale? Ahora riego y lo vemos todo Pero Crawl no es aquí Es más para arriba Si no me confundo Me quiero poner un poquito al día, ¿vale? Me quiero poner un poquito al día Porque la verdad Que esto de Haber estado fuera bastante tiempo Pues eso No sé si ha cambiado algo del mapa A ver Lo quiero ver A ver si ha cambiado algo Eh... Yo no veo que haya cambiado mucho A lo mejor esto Esto lo pusimos nosotros No me acuerdo Esto lo tengo que mirar Porque eso puede ser algo nuevo Y... Poco más, ¿no? No veo nada Nada así nuevo En este mapa En concreto, ¿vale? En esta parte del mapa No veo nada nuevo Solo que veo mucha gente también, ¿eh? Es verdad que veo mucha, mucha actividad Pero bueno Vamos a hablar con Crawl Tengo intentado enseñarme a pescar Vale Eh... Mover Gestionar Mejorar edificio No me pone nada del taller No me dice nada Así que lo que vamos a hacer Es ir aquí Porque creo que el taller artesanal Será esto de aquí abajo, ¿no? Espérate De allí arriba Quiero decir ¿Sabes? Que estoy un poquito tonto La mina Tampoco me acuerdo Por donde lo dejamos No me acuerdo En qué pulo Nos quedamos Eh... Yo creo que esto Sí que lo construimos nosotros, ¿verdad? Yo creo que sí Así que... Bueno, vale Vamos a hablar con la gente Que... Que tenemos que hablar Venga Vamos a hablar con Acre Directamente A ver la idea Voy a explicar herramientas nuevas Con... Nuevo... Eh... Nuevas con estos Metales En cuanto Crawl ponga El nuevo yunque Ven a ver Eh... A verlas cuando las termine Acre ha terminado la idea Ok Ver herramientas Las herramientas Siguen siendo las mismas Siguen siendo de obsidiana Vale Voy a dar una vuelta de trabajo Y se supone Que Crawl tiene que hacer El nuevo yunque No sé si nos tendrá que decir algo Crawl Eh... El clan Prospera Deberíamos de ir a ver esto Vale Son esas cositas que están ahí Y... Daeri Está ¿Dónde está Daeri? También está ahí Venga Pues vamos para allá Y ya vemos las jardineras Que bueno Ya sabéis que es tema de decoración Para mejorar lo que viene siendo un poco Lo que viene siendo El poblado Pero no es nada importante No nos va a afectar La jugabilidad De lo que viene siendo el juego Así que nada Eh... Que los animales Salgan a pasta Es lo ideal Pero si Eh... Si se comen todo Eh... Lo que hay alrededor Hay mucha hierba En la sabana Pero nuestros almacenamientos No son tan grandes Si diseñamos algo Que mantenga El cereal seco Habría siempre comida disponible Para alimentar a los animales Ah vale Un granero Nos van a dar Perfecto Yo creo Ah pero necesitamos 80.000 Tenemos 74.000 No hacen falta 6.000 Nada más Y los 50 de osidiana Y 50 de madera Creo que lo podemos conseguir Bastante bastante fácil Así que una vez que lo consigamos Pues ya está Lo hacemos Eh... Yo creo que ya lo he leído todo Voy a volver Vamos a regar Voy a mirar un poquillo Los materiales que tengo por ahí puesto Y el tema de Eh... Hacer dinero ¿No? Porque cuánto dinero tenemos Tenemos poquito dinero Y... Y voy a mirar el tema de los animales Porque no... No me acuerdo yo muy bien Cómo iba todo esto ¿Sabéis? Así que vamos a acariciar Todos los animales Voy a intentar Cogerle lo que viene siendo La leche A estos bichos Y... Poco más ¿Vale? Vale una cosita que estoy viendo Que me va a hacer falta Va a ser ponerle ya Vallita Lo que viene siendo A esto Porque los animales Se me meten ahí Y para regar Es un verdadero Coñazo ¿Ven? Así que Esa cosita Lo vamos a ir haciendo Y... Vamos a meter Todo esto Por aquí Que no sé Lo que se va a guardar Y lo que no El boniato Sí que se va a guardar Y esto se va a guardar Por aquí Vale Pues... ¿El queso ese ya está listo? ¿O qué? Lo voy a mirar Inspeccionar ¿Qué es? ¿Una hora restante? Una hora restante Vale Es que como este No estaba goteando Digo pues ya está Ya estará listo Vale Pues el queso parece Que es un poquito mejor Que la mayonesa ¿No? Porque la mayonesa son 90 Que no dan ni el doble De lo que vale un huevo Un huevo negro Por ejemplo Miel de tomate Eh... Me... Hacía falta meterle Ah no Era que lo cogían De las plantas Que estuvieran alrededor ¿No? De las flores Que estuviesen alrededor Ellos lo cogían Automáticamente Entonces voy a darme Una vuelta De reconocimiento Para ver Como... Como estaba todo Voy a mirar En las nuevas zonitas Eh... Bueno Nuevas zonas Entre comillas La zona en la cual Pues no encuentro Mi animal Lo voy a volver a llamar Y... Y eso Eh... Voy a mirar A ver A ver si hay algo nuevo Por allí Vale He puesto a hacer un vino De esto De un jugo de tomate Lo he puesto a hacer Y voy a vender Todos los quesos Porque necesitamos dinero Y... Cojones Como era el inventario Aquí Eh... Eso Necesitamos dinero O sea Voy a hacer Eh... El tema de... De vender todos los quesos Yo creo que no va a pasar nada Y deberemos de ir empezando A decorar lo que viene siendo Un poquito La granja ¿No? Mira tenemos Vallas de osidiana Que guapa Aunque me gusta más La valla de pedernal Eh... El pedernal me gusta bastante Bastante más Pedernal que es El hierro ¿No? De toda la vida Lo que pasa es que le ponen pedernal ahí Compostador En colmena Y... Estameña ¿Vale? Que es como la... Eh... La que será Vaya Y después puedo hacer algunos caminos Algún suelo No sé Estaría... Estaría bastante... Gracioso Y debería de ir poniendo O encerrar los animales Que no me parece tan buena idea ¡No! Esto Menos mal que se puede coger aquí Y no hay ningún problema ¿Sabéis? Porque si no hubiese tirado Mi mejor comida Bueno, no es la mejor Pero vaya Tengo bastante comidita Así que vamos a dormir Vamos a ver qué tal ha ido El primer día Ha sido un poquito Un día de... Eh... De ubicación Ha sido un poquito de ubicación No he mirado El material Si lo tengo Porque para mañana Ya podré pedir El de este El... Donde se guarda La comida de los animales Que no me acuerdo Ahora cómo se llama ¿Vale? Un silo Que aquí lo llaman De otra manera Pero bueno Es un silo Un cobertizo pone ¿No? Día de la competición El clan se ha ido pronto Hacia el festival Unita a ello En la playa Antes de que caiga el sol Vale Tenemos día de festival Va Vamos a ver Qué nos cuentan por allí ¿No? Al único sitio que no he ido Eh... Vaya No he visto nada nuevo De todo lo que he visto Ya lo recordaba Mira Aquí tenemos un vino de tomate Que digo ¿Dónde habré puesto yo el vino de tomate? Y... Es verdad Es que no merecía la pena Porque... Eh... Te daba... El doble 25 vale esto El zumo de tomate El zumo de tomate Bueno Tienes que coger el tomate Hacer el zumo de tomate Y después del zumo de tomate Tienes que hacer el vino ¿Sabes? Entonces a lo mejor No merece mucho la pena Es verdad que compramos pollo Compramos carne Que la carne todavía no sé cómo se hace No sé si vamos a poder matar algún animal En este juego Yo pienso que no se va a poder matar ningún animal Eh... Que todo lo que... Tengamos que hacer Va a tener que ser comprado Y lo que voy a hacer Es rápidamente Regar todo esto Que... Mmm... Tiene trabajito Y... Después pues iremos a lo del festival Lo dicho He ido tanto al bosque Para ver si había algo nuevo O... Eh... También he ido a la sabana ¿Vale? Ha sido a los dos sitios que me ha dado tiempo ir Y no... No he visto nada nuevo De que tú digas Ostras Esto puede ser nuevo Nada ¿Vale? Entonces No sé yo Si a lo mejor en la playa o algo Hay algo nuevo Entonces Lo... Lo miraremos ahora A ver si... Si eso Si hay algo nuevo Eh... Esto no se puede ordeñar Vale Eh... Tenemos que coger uno de comida Voy a cogerlos todos Y lo voy poniendo Porque en el otro seguramente Que también haga falta Entonces Lo vamos a ir aumentando ahí Poniendo directamente De esto no tenemos nada Ayuda a desarrollar la idea de Dari Nada más Ahora mismo Es lo único que tenemos de misiones También os digo Estamos en el año 1 Estamos empezando lo que viene siendo El juego Así que bueno Vamos a... Vamos a esperar a ver si... Si pasa algo Voy a intentar ordeñar a este Este no se puede Y yo creo que tendré más cabra Porque por ejemplo Bueno Quiero tener un corral de cada animal Lo he estado pensando Mientras que veía los animales en... En la sabana Y digo Quiero tener Un corral De cada animal Por tener algo ¿Sabes? Entonces Yo creo que es buena idea No sé si esto merece la pena venderlo O merece la pena guardarlo Yo estoy guardando Decídmelo en los comentarios Si merece la pena guardarlo de calidad O después si te piden algo Da igual de que calidad sea Solo con que vayas y lleves el producto Que te piden Listo Y ya está Voy a esperar a la siguiente estación Que si no me confundo Terminaba el día 28 ¿No? Como es tarde ¿Vale? Y... Y esto se irá Espero que ya se vayan los tomates Llevamos dos temporadas Dos estaciones seguidas Con tomateras Por favor Tomates Ya Ya Estoy harto de recoger tomates ¿Eh? Es de lo que más tengo En toda la granja Podría hacerme Vaya Lo que queráis Con tomates ¿Vale? Entonces lo he dicho Eh... Tengo ganas De que se vaya ya A la estación Para... Eh... Para que todo esto se vaya Poner bien El tema de los animales Ordenarlo un poquito más Eh... Que aunque Está bastante bien ordenado Creo yo Pienso No lo sé No está muy mal tampoco Pero quiero tenerlos Eh... No los animales encerrados Pero sí que los cultivos Los quiero tener encerrados Eh... Me gustaría Empezar con el regadío automático Pero parece ser Que todavía No... No sé Porque como no veo Vídeos de los juegos A los que yo estoy jugando O estoy grabando ¿Para qué? Para no hacerme todo el spoiler Ni tampoco para Yo que sé Para no llegar al vídeo Y saber lo que tengo que hacer En todo momento ¿Sabes? Me gusta ir descubriéndolo Yo mismo Y entonces No sé Cuando vamos a tener El regadío automático Porque me molaría Que esto ya se hiciera Automático Y eso Pero también Por otra parte Digo Bueno Estamos en el año Uno En verano Nada más Un poquito de paciencia También viene bien ¿Sabes? Que si lo tienes Ya todo automático ¿Qué vas a dejar Para el año Cuatro? ¿Sabes? Entonces Bueno Estamos bien No voy a vender Ni queso Ni voy a poner más leche Porque tenemos poca leche Vaya que en alguna misión No la pida Pero no lo creo Ahora mismo Y nos vamos directamente Para la playa A ver si hay Algo nuevo por aquí Todo listo Todo listo para participar En el festival Sí Vamos a ver Hicimos un festival De estar picando Y esas cositas Día de la competición Tu grupo se ha ido Al clan En el festival Se ha unido Al clan En el festival Que comience la competición Vale Pero no me has explicado De que va la competición O si me la explicaste Haces un mes No me entero Un segundo Un segundo Voy a beber agua Ok ya estamos Que guay La decoración No Un segundo Voy a mirar el mapa No me deja abrir el mapa Esto lo puedo recoger No Ostras Esto es un minijuego Esto va a ser un minijuego Espero Espero que sea un minijuego La verdad Es que estaría bastante Bastante chulo Pero no sé Con quien tengo que hablar Abrir opciones Ah bueno vale Quiero mirar un poco A ver si hay alguien Ah podemos jugar a todo Ojalá todos los festivales Fueran como este Ojalá se pueda jugar a todo Tú ¿Quieres participar? ¿Cómo se juega? Céntrate y espera El momento adecuado Para golpear El objetivo verde Sí Ah vale Se mueve el ratón Totalmente aleatorio Tú no mueves nada Y cuando llega El puntito ahí Pues le haces click Y se acabó Qué fácil ¿No? Venga va A ver si ahora Lo van complicando A ver El circulito ese verde Es más pequeño Esto también va más rápido Y esa es la complicación Vamos a ver Si ahora te lo complican Un poquito más O a lo mejor Tampoco es tan complicado Para que todo el mundo Pueda ganar ¿Sabes? Aunque ese círculo Ya era bastante pequeño Y ya iba bastante rápido 12 13 Vamos bien Me encantan los minijuegos De este juego De verdad Están súper currados Están muy chulos Son cosas nuevas Me gusta Me gusta Y que en todos los festivales Haya un minijuego Menos en el de excavar El de excavar No me gustó mucho Ese de tener Que está limpiando Las parcelas nosotros ¡Ah! Ese me aburrió un poquito Porque solo era picar Y ya está Picar Y se acabó ¿Sabes? Tampoco tenía mucha gracia Pero esto sí Que tiene más Más gracia Más distracción Creo que estamos haciendo Récord Récord ¡Ah! He fallado 26 Has golpeado 26 objetivos Y has establecido Un nuevo récord Tenemos el sombrero ¡Qué guapo! ¿No? Sombrero de oso Has logrado el objetivo De este año Y ganado Una recompensa ¡Bua! Pero de ganado De paliza ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¿Me puedo poner sombrero? Sombrero Aquí ¡Claro que sí! Sombrerito de oso Chaval Vale, vale No, ahora no Tal vez luego Vamos a probar Los otros minijuegos Que quiero probarlos todos Este será otro minijuego ¿No? Supongo ¿Qué hay que hacer aquí? La competición Comenzará Cuando elijas un equipo Vamos con el equipo Rojo ¿Quieres unirte a mi equipo Y ayudarme a que Gerald muerda el polvo? Sí Venía Díselo a mi madre Y podremos empezar Venga Aquí ¿Todo listo para Una competición amistosa? Ensayar Vamos a ensayar Porque no tengo ni idea Ah, esto es de tirar No sé lo que tengo que hacer La verdad Yo lo estoy manteniendo Aquí en el verde Por hacer algo ¿Sabes? Creo que es así Fácil, ¿no? Muy fácil, ¿no? Ah, vale Ahora Ahora Retrocede un poquito Más rápido ¿No? No Al rojo No podemos llegar Hay que mantenerse En el verde Todo el rato Ahí, ahí En el verde Si te vas Al rojo A la izquierda Total Se lo llevan ellos Y si Estás en el amarillo Pues será como un empate ¿No? Vale Fácil Venga Ahora le damos A jugar ya En serio Hostias Este es complicado ¿No? Nada Pero una vez que está En el verde Ya Es difícil Sacarme de aquí Sí, sí Lo tenemos Lo tenemos Sí Vale Ahora vamos a jugar De verdad Venga, va Todo listo para una competición Sí Vamos allá Este es el último evento Del festival Seguro que quieres empezarlo Sí, no Porque el otro Ya lo hemos jugado Y creo que no hay más ¿No? Espera Un segundo Vamos a mirar A ver si hubiese otro Se ve mucho ¿No? Hay mucha luz ¿Verdad? Ahora mucho mejor ¿Verdad? Está como demasiado brillante Yo ¿Verdad? Esto no es ningún minijuego ¿No? Este sí ¿Verdad? Este es un minijuego Teti 18 Vale Garra de oso Claro, claro Que lo quiero Te diré el secreto Para ganar A los huesos Sergio Qué graciosa Yo quiero jugar Qué pena Que Kroll No quisiera tocar Al menos Le pude vencer ¿Quieres participar? ¿Cómo se juega? Lanza una piedra al aire Y recoge los huesos Antes de que llegue al suelo Cada ronda Añadirá un hueso más Vale Este es el minijuego Que jugamos En uno de los primeros episodios Cuando conoces a Tati Y te dice De jugar a este juego Y creo que ganamos No lo sé No me acuerdo Pero Tati creo que tiene 18 No sé yo Vamos a jugar Sí De todas formas Lo podemos intentar otra vez Era Eh ¿Cómo? Ah vale Que hay que lanzar Vale Ahora mismo Fácil ¿No? Fácil Hemos llegado Vale 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 Eh Complicado ¿Eh? Ah ¿Quieres participar? Sí No se puede lanzar más fuerte Ni nada ¿Eh? Solamente Practica esto Y ya está Es complicado Tío Tío Porque no sabes Si te va a poner Para el lado O si te va a dejar Eh Hacer Eh Otro movimiento Como tú quieras ¿Sabes? Entonces Es complicado Es complicado Vale Ostras tío Es que es muy Es difícil ¿Eh? Este juego Es muy difícil La verdad Al principio No se Cuanto Hicimos Nada tío Pensaba que era para abajo Y no me dejaba ir para abajo Me ponían que tenía que ir para los lados Y yo que se tío No se Es un juego Muy difícil Quiero tener al menos Yo que se Un récord ¿No? Al menos Entra en la lista esa ¿No? Vale Siete Va Voy a lanzar piedra Nada tío Me he confundido muchas veces Nueve Nueve ¿Has completado un nuevo récord? Pero es que son doce Nada Vale Ese juego Ya lo haremos más tranquilamente Pero es muy complicado Vamos a jugar este Sí Es el último Sí Porque el otro No lo podemos No lo hemos podido terminar Así que Ah vale Ahora es con más gente ¿No? O sea ¿Será más complicado O es igual? Es más complicado ¿Vale? O por lo menos Va más lento No Lo que hay que hacer Es tirar un poquito más Dejar que retroceda Un poco más Para poder tirar un poquito más fuerte Y ya está Ok No se ve muy oscuro Fácil 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 Todos los minijuegos fácil Menos el de las piedritas El de las piedritas Cuidadito Que complicate Vale Vale E incluso Si lo dejamos Retroceder hasta aquí Sí, sí Después de ir hasta el verde Estás perfecto Ganas fácil ¿Vale? Felicidades El equipo ganador Y a todos nosotros Por un festival Tan maravilloso Algo nos darán ¿No? Ya de la competición Qué divertido Hora de volver No nos dan nada Qué pena Que no nos hayamos Podido llevar nada Con la garra esa De oso Estaría guay Día de competición Tira Y Y alfo Y afloja Mira Me han dado algo Ganar No lo será todo Pero sienta de maravilla Y nos han dado Chunt Ney Por tres Vale Ok Dormimos Pasamos de día Ya vamos a poder pedir Uff Hemos conseguido Pocas contribuciones En el clan Sus contribuciones Hoy no hemos contribuido En nada Así que le damos a guardar Y listo Verano Día 25 Ya vale O sea Ya nos quedan Poquitos días Yo creo que vamos a terminar Lo que viene siendo La temporada Aunque Fof Todavía queda bastante Vale Acariciamos al Al conejito este Inspeccionar Está perfecto Oh Está lloviendo Podría ser Día de ir A la A la mina ¿No? Tenemos que hablar Con esta Chica Creo que la ha terminado De construir La herrería Verla en el mapa La herrería Vamos a ir A verla Rápidamente Esta es la herrería Claro Ahora cuando venga Acre Podremos Podremos hacer Cositas nuevas Con los minerales Que podamos encontrar Nuevos ¿No? O algo de eso Entonces Vale Y Podemos ir a ver A Daeri Y que nos Construya esto Vamos a llevarle Los 50 de Ossidiana Y los 50 de Madera Y se lo damos Y hago lo del Tema de los animales Y nos vamos ¿Vale? Vale Vamos a hablar De la idea Vamos a darle A investigar Estos suministros Son perfectos Ahora lo más difícil Mantener a los niños Ocupados Para poder Concentrarme en esto Ok Deriva Ha empezado A trabajar En esta idea Así que Guay La dejamos Pone que va a tardar Como dos días Así que nosotros Como no tenemos bullas Un segundito Quiero hablar contigo Porque este Intercambiar Eso Me daba hueso Me daba cositas ¿No? Carne roja Ok De todas formas Ahora mismo No me hace falta Pero bueno Era por comprobar A ver si me daba algo nuevo Como se suponen Que han metido cositas nuevas Pues quería mirar A ver si hubiese algo nuevo A ver si está aquí No he hablado con Con acre Que no sé dónde estará Tengo que volver para atrás Un segundo Vamos a hablar con acre Esto es lo que queremos Anda Ándalo Una hoz de cobre Ándalo Regadera de cobre Solo 40 de cobre Y 600 Ok No está No está caro ¿Eh? Azado de cobre Mmm Hará la tierra Hasta 6 espacios Lo raro es que El hacha Y el martillo No nos mejoran Pero esto sí Pues esto Me viene muy bien Para regar mucho más rápido La hoz me da un poco igual Y la azada también Me da un poco igual La verdad que estos dos No me parecen muy interesantes Pero este Sí que me parece muy interesante Y sí que me gustaría Hacerlo Voy a mirar un momento Así en rápido A ver si tengo 40 de cobre Y se los damos Y dejamos el cubo Haciéndose Porque Me parece bastante Bastante interesante Y ya que tenemos dinerete también Pues mira Es que el regar La verdad Anda Cobre de sol Lo tenemos 22 Pues nada Nos vamos para la mina Ok Estoy echando un vistacillo Por donde nos quedamos Aquí dentro de la mina Y lo único que estoy viendo Que es el totem del caballo Pero hace falta una planta Que todavía no me la han dado O sea Esto no lo puedo desbloquear Todavía creo yo Porque Si no recuerdo más Era como alfalfa O algo de eso Y yo no No he podido encontrar Alfalfa Y tampoco la he podido plantar Así que La única Que podemos abrir ahora mismo Es aquí arriba Porque todo lo demás Está abierto Y lo que no está abierto Une una con otra Que no es importante Sabéis Esto Da igual que La abras o no la abras Tampoco No es nada importante ¿Sabes? Porque te va a dar A una sala Que ya has visto Y la única que no he visto Ha sido esta Que es el totem del caballo Y aquí en el jardín de nubes Que me queda Uno por ahí arriba Entonces Vamos a coger esto por aquí Esto es cobre Así que Vamos para allá Me voy a centrar bastante En coger cobre Que es lo que Necesitamos ahora mismo Porque parece ser Que la mina Va bastante Bastante fluida Creo yo ¿No? Yo creo que no le debe No le debe de quedar mucho Porque ya hemos abierto Todas las puertas También Recordar que ya tenemos Acceso a la playa Tenemos acceso A Ahí a A la sabana Tenemos acceso ya A todo en realidad De la mina Entonces Yo creo que ya mucho A la mina No le debe de quedar Este sí que hay que abrirlo ¿No? Si no me confundo Este hay que abrir Una puerta aquí arriba Y me queda El poder del caballo El tótem del caballo Que lo tengo que Averiguar Cómo se hace Y no sé si me queda Algún minijuego más Vamos a hablar con esta gente Top Este es mi jardín Bueno Yo lo llamo así Ya sabéis que esta gente Está un poco fumadeta Gracias por decir a Glip Que te ha gustado el desafío No me acuerdo ni del desafío No sé No me acuerdo si fue el del mono El último Los desafíos tienen muchas Formas Ok Y ahora lo que necesitábamos Amigo Vale Pues por eso necesitamos Farmear cobre Porque necesitamos La guadaña de De cobre La azada Esto es la guadaña Aquí le llaman Oz Pues La necesitamos de cobre Para poder abrir eso Ok Y lo del caballo Creo que no podemos hacer nada ¿No? Voy a intentar ir a lo del caballo Por si al caso Pero Que yo recuerde No No teníamos Lo que podíamos darle Voy a mirarlo Por si al caso Porque digo A lo mejor Se puede hacer algo ¿No? Totem del caballo Vamos a ir para allá Entonces hace falta La op de cobre Para seguir por ahí Ok Fácil Solo es farmear En realidad Así que no No será nada complicado Y el caballo A ver lo que pide Pero Eso Honra este totem Con lo que desea Y te presentará Y te prestará Atención Decídmelo vosotros En los comentarios Si sabéis Eh A lo que se refiere Yo creo Creo que alguien me dijo Que era Alfalfa Y que salía Y que salía En En el bosque Donde Donde está Como el centro Comunitario De este juego Pues Creo que era por ahí Si no recuerdo Recuerdo mal ¿Vale? Eh Creo que me dijiste Que era por ahí Y Eso Tengo que Hacer eso Entonces voy a farmear Cobre Hasta de quedarme sin energía Y poco más ¿Vale? Así que Esta parte la vamos a cortar Porque no voy a hacer nada nuevo Porque no puedo desbloquear Nada nuevo Es lo que viene siendo Eh La mina ¿Vale? Estos ya son indicaciones Seguramente Para el siguiente Totem Que eso es un queso Como Yo que sé Así que Ya está Voy a farmear Y A ver cuánto podemos conseguir Ojalá podamos Mejorar Entonces voy a mejorar La odd Primero Antes que Que lo que viene siendo El cubo ¿Vale? Ok He llegado Donde acre Y le vamos a pedir La odd ¿Vale? Me hace falta Conseguir madera noble Porque Bueno Este pide Madera normal Y este no pide madera Pero bueno Vamos a mejorar este 652 días Pero bueno Necesitamos Avanzar En lo que viene siendo La mina Así que iré farmeando Igualmente Más cobre Y Lo vamos a Vamos a dejar Herdito por aquí ¿No? Yo creo que el vídeo Ah bueno He probado A meter Leche de calidad Vale Y te dan los quesos De calidad Directamente Guay Guay Muy guay Muy 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 guay La verdad 252 Vamos a venderlo Pero del Tiri Entonces Merece mucho La pena En plan La leche De Otra vez Otra vez Tonto Recoge eso Metemos esto Y vendemos esas dos cositas Con dos quesos Nos hemos hecho 600 De dinero Que bueno Entonces ¿No? Que guay No hace falta No es como el Stardew Que Si le metes El producto El producto A ver si lo digo Metes en la leche Aunque sea de calidad Oro No te va a salir El queso Calidad oro ¿Sabes? Entonces La verdad Es que está Muy 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 bien Porque por ejemplo En el Stardew Eso Llegaba Metías una leche Calidad iridio Y no te daban La leche El queso iridio ¿Sabes? Te daban el queso normal Y ahora Si lo querías iridio Lo que tenías que hacer Era ponerlo En los barriles Que se te mejorara Aquí no Aquí te lo dan Con la máxima calidad A tope Tú tienes una leche De máxima calidad Te sale el queso A máxima calidad Perfecto Me gusta muchísimo Le hemos sacado 600 500 casi O sea Guay Muy guay La verdad Así que hemos recuperado Lo que hemos invertido En la OZ Así que Perfecto Voy a jugar un día más Y si veo que Es que No lo sé Si a final de mes Habrá algo Habrá algo especial Porque si no hubiese Nada especial O juego este Dita yo Así De tranqui Que creo que no va a haber Nada especial Y el segundo Pues lo hacemos Ok Yuk Quieren que Los lobos tengan acceso Al agua fresca De De forma fácil Vale Pues vamos a ir para allá Y vemos a ver Lo que quieren Vale Estos dos quesos Ya están listos Encima Tardan poco en hacerse Creo que hemos descubierto Cuales Nuestros ingresos Y van a ser Los quesos Esta serie va ahí Por quesos Hemos conseguido Miel Será de tomate Porque Lo tengo al lado De las tomateras Así que Será miel de tomate Todo el rato Pero bueno Pero Ahí la tenemos ¿Sabéis? La metemos ahí Que eso es para cocinar Me quedan tres recetas Por hacer Debería de hacerla Bueno Ya lo veremos Quiero ir a mirar Un momentito Rápidamente Eso Vale Nos quedan Dos días todavía Por jugar La verdad es que Son bastantes días O juego este Y ya si no Hemos hecho mucho Bueno Pues lo dejamos por aquí Ya en el próximo episodio Si que empezaríamos El tema de El tema Del otoño ¿No? Ya Los lobos Agradecen mucho Que le estemos haciendo Algo especial Yo no estoy haciendo nada La verdad Lo vamos a dejar Ahí La verdad Esa gente Trabajando Yo tengo que ir a farmear Cosas Tengo que ir a farmear Cosas Y Y Y Y Voy a ir a farmear Cositas ¿Vale? Porque necesitamos Madera noble Eso lo primero Y después También necesitamos El cobre Así que Me voy a poner Con la madera noble Así que voy a Voy a farmear Este día va a ser de farmeo Y ya después veo Veo si jugamos Un par de días más Ok Empezamos el día 27 Y hoy si que tenemos Cositas por hacer Daeri Ha terminado ya El tema de la OV No Ha terminado El tema del Granero Así que Vamos a ir a mirarlo Y Acre Ha terminado la OV Así que Podemos recoger Estas dos cositas Y la vamos a poner El granero No sé dónde Lo voy a poner La verdad Tengo pensado En limpiar Una zonita Por aquí A lo mejor Que no sé Si voy a tener Energía O si no Ponerlo por aquí Y después ya Moverlo Por donde pueda Porque lo suyo Es que esté al lado De De lo que vienen Siendo los animales ¿No? Pienso Creo que sí Que sería lo suyo Porque ahora me van a dar La opción A ponerlo Y Creo que va a ser La mejor opción Es esa No sé si aquí va a caber No sé si eso va a ser Muy grande Pero yo creo que En esta zona Sí que puede ir bien Y después Si no Pues lo movemos Yo creo que los animales En un futuro Los voy a mover Y los voy a quitar De al lado De los cultivos ¿Sabéis? Los animales A lo mejor Pues estarán por aquí O por aquí arriba No sé Según la importancia Que tengan Yo creo que las cabras Serán lo más importante Junto a los avestruces Que creo que son los dos Que más cosillas Nos pueden dar Porque mamuts Y cosas de esas Yo creo que son animales Que no van a dar Mucha cosa Y no van a ser muy importantes Solamente tenerlos ahí Y poco más ¿Vale? Como tema de colección Y ya sabéis Que eso es Cuando Cuando tenga tiempo Y veamos Que llevamos muy bien El juego ¿Vale? Entonces Yo creo que sí Que lo vamos a construir Por ahí Pero antes que nada Vamos a hacer Nuestras cositas Que es El cuidado De los animales Y vamos a Hacer las dos misiones Esas que tenemos Por ahí ¿Vale? Este es el laguito Que le han hecho A los lobos ¿No? Supongo ¿Ven el mapa? Sí Es este Así que Bueno Pues ya está Esto es solamente Verlo Lo de la prosperidad Del clan En realidad Tú no tienes Nada que hacer Solo conseguir Los puntos Y los cuales Pues ellos Ya van construyendo Según la prosperidad Que tú le vayas Consiguiendo ¿Vale? Agree está En su oficina Así que vamos Para allá Y vamos a coger Pues el tema De nuestra Off Mejorada Me gustaría Está aquí abajo Me gustaría Poder poner ya Otra cosa A mejorar Pero no he podido No he podido Farmear Porque necesito Farmear el cobre Todavía Aquí está Tu nueva herramienta Lo he hecho yo Así que Te durará años Así que Ya tenemos Nuestra nueva Off La vamos a ver Por aquí Mirarla Seis espacio Vale Está muy bien Y ahora ya Lo que nos queda Es el cubito El cubito Y La azada El cubito Lo quiero Antes que la azada Creo que es más Importante Y ¿Queréis que vayamos A la mina Y Consiga eso? ¿Abramos allí? Vamos a abrir ¿No? Vamos a abrir A ver lo que pasa Ya por curiosidad Y ya pues Dejamos el episodio Por aquí Y ya el próximo episodio Sí que sí Empezamos Nuevo Nueva estación He aprendido A cómo se Se ordena el cofre Cuando estéis aquí Le dais a alt Y os pone Ordenar por etiqueta Y listo Y lo tenéis ordenadito ¿Vale? Más o menos Se ordenan bastante bien Eso Me voy para la mina Y hacemos el tema De De la hoz Y a ver si A ver lo que podemos Descubrir por ahí Y ya que estamos Pues intentamos Farmear Lo que viene siendo El cobre Porque he estado Farmeando Madera noble He estado Farmeando madera Que me hacía falta También Y he picado Unos cuantos He talado Unos cuantos árboles Y he conseguido Bastante fácil 40 de madera O sea La madera No es un problema Porque hay muchísimos Árboles Y se puede conseguir Bastante Bastante fácil Tengo que hablar Con esta chica ¿Desde cuándo? Ah es verdad Tengo la solución Perfecta Que se me había olvidado He diseñado un edificio Que mantendrá El cereal seco Durante todo el año Y he conseguido Que los niños Se ofrezcan A alimentar A los animales Así ellos Tienen algo que hacer Y los animales Tendrán comida Mientras haya ¿Dónde lo costó? ¿Los animales Se van a alimentar Solo? Pero que locura Pero que locura Eh Que locura Que locura Además es chiquitito Es chiquitito Así que se lo vamos a poner ¿Lo podemos girar? No lo podemos girar ¿Verdad? Pero bueno Yo creo que con que haya Vamos a ponerlo Más o menos bien Así Aceptar Vale Ahora lo tienen que construir Perfecto Scroll Dijo que Se pondría Lo antes posible A ello Vale Pues Que guay Si Si yo ya no tengo que entrar A alimentar los animales Solamente tengo que Pero claro Tengo que meter El alimento ahí ¿No? Ya veremos A ver como funciona Pero Tiene bastante buena pinta La verdad Porque si ya los niños Se encargan de Explotación De menores Pero bueno Que trabajen Que también Para algo están ¿No? Que trabajen Y ya está Pues eso Que se entretengan Y que les den de comer A los animales Pues mira Mucho mejor Así no tengo que estar Con la hierbita yo Para arriba Para abajo Todo el rato Solamente tengo que entrar Recoger Y fin ¿Sabes? Y me voy Así que Mucho mucho mejor Vamos a entrar A la cueva Y vamos a hacer eso Que Tengo curiosidad Y ya si que lo dejamos Porque yo llevo Una hora y veinte Grabada No se Como se quedara En el video Pero Foder Llevo bastante Grabado La verdad Venga va Ok Ya estamos aquí Vamos a ver Quitamos todo esto Pim pam pum Fuera Y pasamos aquí Vale Que esto no está abierto Lo vamos a abrir En un momentito Abrimos ¿Y dónde estamos? Vale Hay dos partes Una para acá Otra para allá Vamos a ir Esto es oscuridad Eso es oscuridad Lo que pasa es que yo no puedo entrar ahí ¿No? No sé muy bien Lo que hay que hacer Vale Se ha abierto este montículo Vamos a ir a ver Por aquí Yo creo que ahí Se tendría que abrir Otro montículo Y pasar Y las salas de oscuridad La verdad Es que me dan Cosillas Ok Vamos a ver Cuantas salas Se ha abierto aquí Una para arriba Ostras No podemos picar esto Una herramienta más fuerte Pero si no tenemos herramienta más fuerte No la tenemos desbloqueada ¿No? Pobre Oro Vale Hemos encontrado Oro Chavales Tenemos oro Parece que necesito Una herramienta más fuerte Vale Aquí no me deja picar Ni el oro Ni nada O sea Tenemos que mejorar esto A cobre Pero todavía No me No me ha dejado No me No me da la opción Acre ¿Sabes? Entonces Vamos a comer Me interesa Me interesa esto Esto es que me da mucha energía Entonces prefiero comerme este Así Ya está Vale Se abre Interesante Interesante esto Pues descubrimos el oro Y pienso Que eso era diamante Buah Aquí hay mucha Yo creo que esto es de la nueva actualización Decídmelo Si algunos estabais Mucho más adelantados Que yo Pero yo creo que esto No estaba antes De la actualización O No lo sé A lo mejor sí Vaya Y como yo no lo No lo veía Porque no llegué hasta aquí Pues no lo sé Pero qué guay tío Plata Estamos consiguiendo Plata Y oro De lujo Se abre por aquí Estamos consiguiendo de todo Cobre Plata Oro Todo Claramente La plata y el oro Lo estamos consiguiendo En menor cantidad Esto sí que lo podemos picar Que es el sardio ese Esto me dice Que no lo puedo picar Aquí no lo sé Lo que es Y esto Se supone Que tiene una puerta Por aquí arriba Vamos a mirarla Son las 7 de la tarde Vale Vamos a ver Por aquí Los huesos ¿Eso los podré coger? No lo sé Quiero coger cobre Porque el cobre Me hará Mira Matista Se abre por aquí Solo está esta puerta ¿No? Ah no Se ha abierto un pasillo No se ha abierto Ni la puerta Voy a entrar Qué locura es esta Tú Qué locura Tío Y por aquí No podemos pasar Y ni nada Para picar Para poder abrir ahí Pues esto Hay que ir por otra zona El cual nos va a dar Un nuevo poder ¿No? Supongo Voy a subir Vamos a subir Por aquí La verdad Qué bien hecho Está este juego A ver si encontramos Alguna sala Sin de guardado Sería curioso Qué bien hecho Tío Qué currado La verdad Me gusta mucho Me gusta Me gusta mucho Me recuerda mucho Estar de Valen Está súper súper currado Mira tenemos sala de guardado Está bien Esta sala es un poco confusa ¿Por qué? Porque hay una escalera aquí ¿O qué? ¿Esta sala cómo se llama? Voy a abrirme Porque vaya que me quede aquí ¿Cómo se llama la sala? Las dos rocas de pacha Vale Pues mira Esto sí que lo podemos picar Porque este es un mineral Que ya teníamos Y ya está No podemos picar más No voy a comer tampoco más Porque ya no tenemos Mucho más tiempo Pues Guau 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 Todo lo Todo lo que hay todavía Tened en cuenta Que aquí hay Tres puertas Aquí faltan Bueno Esta y esta Conectan juntas Aquí hay otra puerta Aquí hay otra puerta Que me la he saltado Otra puerta Es un locurón Es un locurón Lo que Lo que tenemos ahí Y el tótem del caballo Que también Abrirá más cositas No creo que tantas Como esa Pero sí que va a abrir Bastantes cositas Y aquí tiene que haber Algún Algún poder ¿Vale? Las alas oscuras Que hemos visto por aquí Creo O por aquí Tiene que haber algún poder Para poder nadar Para poder nadar Y poder Irnos por Por el agua Ahí Que si no No sé cómo lo vamos a hacer Vamos al bosque Así que lo vamos a dejar Es una locura de juego La verdad Está súper currada Me encanta este juego Lo dicho Si tenéis Un poquito de dinero ahorrado Creo Que ahora estará de oferta No lo sé Lo supongo Porque como al ser verano Y todo eso Pues te ponen las ofertas De veranos No tengo ni idea Según en qué país No tengo ni idea De cómo funciona Steam Pero yo creo que ahora mismo Si sois de España Yo creo que estará de oferta Y si tenéis Estáis dudando De qué juego comprar No sé cuánto puede costar A mí me costó 20 euros Yo creo que a lo mejor Ahora está por 12 euros O 10 No me acuerdo La verdad No lo sé tampoco El dato Pero si tenéis Ese poquito de dinero Y no sabéis Qué juego comprar Y queréis un juego De gestión Claramente Porque si queréis Un shooter Pues ya os digo Yo que no Pero si queréis Un juego de gestión Estilo Stardew Valley Por no jugar Siempre a Stardew Valley Creo que es el mejor Ahora mismo Sin lugar a duda Yo creo que es el mejor De todos los que yo he jugado De todos los que tenéis En el canal En el canal Creo que es el mejor Pero sin lugar a duda Así que lo vamos a dejar Por aquí Hemos vendido algo No hemos vendido hoy nada Y el próximo día Eso es el último día de verano Y ya jugamos El otoño ¿Vale? Empezamos el otoño Incluso a lo mejor Juego yo el último día de verano Mejorar accesorio Un brillo Muy especial Creo que no Porque hay misiones Y me gustaría que lo vierais Podemos mejorar el poder De los accesorios Con plata y oro Venga a verme Cuando te apetezca Hazarlo ¿Vale? Pues Los accesorios que tenemos Pues si le metemos oro Y plata Pues serán mucho mejores Así que bueno Habrá que investigarlo Y verlo Si lo dicho Si tenéis cualquier consejito No spoiler Pero algún consejito De pues mira Ve aquí Que a lo mejor Te interesa más Haz esto Que te interesa más Recoge Yo que sé Pon más de estos animales Para hacer más quesos Etcétera Etcétera ¿Vale? Algo que sirva Pero que no sea ningún spoiler ¿Vale? Consejitos Así que lo he dicho Mucho, muchas gracias De verdad Miles Estaré eternamente agradecido Después de casi dos meses Sin subir ningún vídeo Y que estéis apoyando el canal Que os estéis suscribiendo Que estéis todo el rato ahí El vídeo pasado Ha tenido Más de 10 likes O sea Agradecido De corazón Así que lo he dicho Espero que os mole También Que os siga molando Este juego Y si es Que me deis vuestros consejitos Dejéis los comentarios Dejéis un like Os suscribáis Que es totalmente gratuito A vosotros no os cuesta nada Y a mí me ayuda muchísimo Tanto el like Como la suscripción Y nada Que lo he dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao